que se escribe y se escribe con letras mayúsculas en la historia del gobierno provincial de santo domingo de los sáchilas hoy se lleva a cabo la sesión inaugural del consejo provincial de santo domingo de los sáchilas del consejo legislativo para eso damos la bienvenida enseguida a la magíster joana núñez garcía prefecta de santo domingo de los sáchilas la acompaña el señor carlos landaeta viceprefecto de santo domingo de los sáchilas con un aplauso fuerte les damos la cordial bienvenida de igual manera acompañamos a toda la cámara legislativa que hoy toma posición la encabeza el ingeniero wilson erazo argoti alcalde del cantón santo domingo renato garcía vocal del gobierno parroquial y presidente del gobierno parroquial de san jacinto del búa la con la alcaldesa sandro campo la ingeniera lady sedeño la ingeniera marta escobar el señor juan betancur el ingeniero cristian hernández y lo dije el señor renato zambrano toman posesión las autoridades que nos honran con su presencia durante esta mañana para luego dar inicio a este trascendental acto en la política de santo domingo de los sáchilas reitero una vez más el saludo cordial a la cámara legislativa del gobierno provincial de santo domingo de los sáchilas encabezado por la magíster joana núñez prefecta provincial de santo domingo de los sáchilas para quien solicito un gran aplauso por favor de bienvenido en esta mañana gracias por su presencia bienvenido le decimos también a nuestro flamante vice prefecto de santo domingo de los sáchilas el señor carlos landaeta ya no es un desconocido muy conocido por ustedes segundo periodo también formando parte de la cámara legislativa y al frente del gobierno municipal de santo domingo el ingeniero wilson erazo argoti alcalde de nuestro cantón flamante alcaldesa del cantón la concordia le damos la cordial bienvenida también a la señora señorita sandra ocampo alcaldesa del cantón y la concordia nos acompaña también la ingeniera marta escobar presidenta del gobierno parroquial de plan piloto el señor juan betancur presidente de el gobierno parroquial de ayuriquín el señor renato zambrano presidente del gobierno parroquial de san jacinto del búa nos acompaña también el presidente de el gobierno parroquial de lucia américa abogado cristiana hernández forma parte de la cámara legislativa también la ingeniera lady sedeño que en su ausencia en minutos nos acompañará el maquíster patricio paredes presidente de el gobierno parroquial de valle hermoso se integran también a esta jornada la presidenta del gobierno parroquial de santa maría del toachi ingeniera paula puco gracias y bienvenido el señor óscar lenin gaibor luna presidente de el gobierno parroquial de la villegas el señor olger garcía bueno presidente de el gobierno parroquial de monterrey la capital mundial de la fibra de abacá entre las autoridades quiero reconocer la presencia de abogado luís miguel guamán gobernador de santo domingo de los áchilas siempre agradecidos con el dueño de casa por recibirnos el phd estuardo ceballos rector de el instituto sáchila bienvenido le decimos también al abogado manuel guartán presidente del consejo de la judicatura de nuestra provincia el arquitecto antonio gil presidente del colegio de arquitectos de nuestro de nuestra provincia a los demás invitados especiales autoridades concejales reitero presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados funcionarios públicos líderes y lideresas de cada uno de los sectores que nos acompañan durante esta mañana nuestro reconocimiento y nuestro saludo de bienvenida quiero invitarlos a ponernos de pie para entonar de manera cívica y patriota entonando las sagradas notas del himno nacional de la república del ecuador no ¡Gracias! 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 Asegamos ya a la mesa principal al Magister Patricio Paredes, Presidente del Gobierno Parroquial de Vallehermoso, en representación de la Magister Leidy Sedeño. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del señor Carlos Landaeta, Viceprefecto de Santo Domingo de Los Áchilas. Muy buenos días, muy buenos días compañeros con todos Es un honor dirigirme a ustedes en este solemne acto de sesión inaugural En el cual continuamos consolidando la responsabilidad de servir a nuestra maravillosa provincia Quiero empezar con un hermoso versículo bíblico que dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura ¿Qué quiere decir esto? Pues el reino de Dios básicamente se basa en el amor y la justicia de Dios se basa en el prójimo Porque son los dos mandamientos principales, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Y es la responsabilidad de todo funcionario trabajar por el prójimo Buscar siempre la unión, buscar siempre el desarrollo en comunidad Buscar siempre trabajar por el que lo necesita Es fundamental para que una sociedad salga adelante Cuando la sociedad aprenda a trabajar por otro, pues vamos a salir adelante Porque es la unión lo que hace la verdadera fuerza Si trabajamos independientes y trabajamos divididos Realmente no vamos a lograr nada en la historia Ninguna nación dividida ha alcanzado grandes logros Así que trabajar unidos como provincia para alcanzar los logros que van a beneficiar a todos En honor, es un honor dirigirme a ustedes en este solemne acto de sesión inaugural El cual continuamos consolidando la responsabilidad de servir a nuestra maravillosa provincia En este momento crucial deseo expresar mi gratitud por la confianza depositada En reafirmar un trabajo incansable para cumplir con los principios establecidos en nuestra legislación Como servidores públicos debemos ser conscientes del papel fundamental de legislar y fiscalizar En el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad Es nuestra responsabilidad en cada decisión que tomemos Buscar el cabal cumplimiento del ordenamiento que tenemos jurídico que rige nuestra provincia La elocuencia y la diplomacia deben ser nuestras herramientas principales Para fomentar un ambiente de diálogo y consenso Donde prevalezcan los intereses colectivos por encima de los partidistas Es crucial recordar que nuestra labor no puede ser llevada a cabo de manera aislada El trabajo en equipo es la clave del éxito para responder a los desafíos que enfrentamos La colaboración, la escucha activa y el respeto mutuo Son valores que debemos cultivar en cada una de nuestras interacciones Al dejar de lado las diferencias Nos permitimos construir una provincia sólida y próspera Donde prevalezca el bienestar de nuestros ciudadanos En este camino me gustaría compartir una frase célebre que nos inspira A ser mejores líderes y servidores públicos El éxito no se logra solo con cualidades especiales Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización Que estas palabras nos recuerden que el cumplimiento de nuestra misión Requiere esfuerzo y dedicación constante En este día de sesión inaugural del Consejo Legislativo Insto a todos los presentes a trabajar en armonía y con dedicación Recordando nuestro compromiso con el ordenamiento jurídico Y el desarrollo de nuestra provincia Sigamos adelante con la convicción de que juntos Podemos alcanzar grandes logros en beneficio de todos Los habitantes de Santo Domingo de Los Áchilas Muchas gracias y que Dios los bendiga Nuestra labor en este nuevo periodo legislativo Muchas gracias Gracias, muy gentil La intervención del señor Carlos Landaeta Viceprefecto de Santo Domingo de Los Áchilas A continuación, la palabra para la Magíster Joana Núñez García para ingresar ya en materia De instalación de la sesión inaugural del Consejo Legislativo Hola, muchísimas gracias Muy buenos días a todos los presentes Queridos invitados especiales Señor Gobernador Representante del Consejo de la Judicatura Compañeros concejales del Cantón Santo Domingo Representantes de las juntas parroquiales De nuestra hermosa provincia Delegaciones de las universidades Que hoy se encuentran aquí presente Bienvenidos sean todos Queridos alcaldes del Cantón Santo Domingo Compañero Wilson Erazo Querida compañera alcaldesa Señorita Sandra Ocampo del Cantón La Concordia Queridos consejeros provinciales Sean todos bienvenidos De conformidad al segundo inciso Del artículo 41 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento Del Consejo del Gobierno Autónomo Decentralizado Provincial De Santo Domingo de Los Áchilas El cual señala que En forma previa a la instalación de la sesión inaugural El Consejo designará un secretario o secretaria ad hoc Que será servidora provincial permanente de la institución Por lo cual me permito sugerir la designación de la abogada Yasmín López Funcionaria permanente de esta institución Para que sea nuestra secretaria ad hoc en esta mañana Damos también la bienvenida a nuestros compañeros doctores notarios Que nos acompañan con su presencia en esta mañana Por favor, la abogada Yasmín López nos va a acompañar El cuerpo legislativo como secretaria ad hoc Buenos días Señora prefecta, señor viceprefecto, señores consejeros Invitados presentes La Constitución de la República del Ecuador Señala en su artículo 252 Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital Que será integrado por una prefecta o prefecto Una visa prefecta o viceprefecto Elegidos por votación popular Por alcaldesas o alcaldes O concejalas o concejales En representación de los cantones Y por representantes elegidos Entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales De acuerdo con la ley La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa Que presidirá el consejo con voto dirimente En su ausencia temporal o definitiva Será reemplazado por la persona que ejerza la viceprefectura Elegida por votación popular En binomio con la prefecta o prefecto Señora prefecta Muchísimas gracias, señorita secretaria ad hoc Por favor, proceda a constatar el coro en reglamentario Para llevar a efecto la presente sesión inaugural del Consejo Provincial Señora prefecta Previo a constatar el coro en reglamentario Me permito dar lectura al oficio CNE DPE SDTSG MI 2023 0008 CER De fecha 1 de junio del 2023 Suscrito por el abogado Miguel Izquierdo Secretario General del Consejo Nacional Electoral De Santo Domingo de Los Áchilas Que en su parte pertinente menciona lo siguiente Asimismo, se anexa a la presente Una copia debidamente certificada Del acta de la sesión ordinaria para el Colegio Electoral De la designación de representantes De las juntas parroquiares rurales Ante los consejos provinciales Donde se detalla los resultados del colegio electoral De la designación de representantes De las juntas parroquiares rurales Ante los consejos provinciales Dando como ganadores a los servidores Que se detallan a continuación Principal Lady Damiana Cedeño Moreira Suplente Jaime Patricio Paredes Perrazo Principal Marta María Escobar Carbonelli Suplente Oscar Lenín Gaibor Luna Principal Renato Rodolfo Zambrano García Suplente Paola Karina Poco Olivo Principal Juan Donicio Betancur Troya Suplente Olga Bautista García Bueno Principal Cristian Israel Hernández Saltos Suplente Amada María Rivera Macías Asimismo se pone En consideración El oficio Santo Domingo 2 de junio del 2023 Para La abogada Joana Núñez Prefecta Provincial De Santo Domingo de los Sáchilas Recibe un cordial saludo Y afectuoso saludo Diciéndole éxito En sus funciones Que viene desempeñando En beneficio y desarrollo De nuestra provincia Sáchila Señora Prefecta Por medio del presente Documento Me permito informar a usted Que por motivos De representabilidad Del Congope Provincial Nacional A la convocatoria Se me imposibilita Asistir a la reunión Convocada para el día De hoy Lunes 5 de junio Del 2023 Por lo cual Me permito delegar Al señor Magíster Patricio Paredes Presidente del GAT Parroquial Rural Vallehermoso Y concejal Provincial Alterno Para que asista En mi representación A tan importante reunión Por la atención Favorable Que se dé Al presente documento Me suscribo de usted Ratificando mis sentimientos De estima y consideración Suscrita por la ingeniera Lady Sedeño Moreira Presidenta del GAT Parroquial Rural Puerto Limón Con este antecedente Procedo a constatar El quórum reglamentario Para declarar instalada La presente sesión inaugural Señorita secretaria Por favor En la parte Que se dio lectura Solamente hay que aclarar Que es consejero provincial Por favor Adelante Continuemos por favor Con la constatación Del quórum reglamentario Señora Sandra Ocampo Presente Ingeniero Wilson Erazo Argoti Presente Ingeniero Patricio Paredes Presente Ingeniera Marta Escobar Señor Juan Betancur Ingeniero Cristian Hernández Señor Renato Rodolfo Zambrano García Señor Carlos Landaeta Abogada Joana Núñez García Señora prefecta Con la presencia De nueve consejeros Existe el quórum reglamentario Para que pueda declarar Instalada la presente sesión inaugural Señora prefecta Muchísimas gracias Señorita secretaria Adoc Una vez constatado El quórum reglamentario Proceda por favor A dar lectura A la convocatoria Que contiene El orden del día A continuación Se da la lectura A la convocatoria Que contiene El orden del día A tratarse Señores consejeros De mis consideraciones Concordial saludo De conformidad A las disposiciones legales Contenidas En el artículo 50 Literal C Y artículo 317 Del código orgánico Organizacional Territorial Autónomo Y de descentralización Me permito convocar A ustedes A la sesión inaugural De la cámara legislativa Del consejo provincial De santo domingo De los sáchilas A realizarse En las instalaciones Del instituto superior Tecnológico sáchila El lunes 5 de junio Del 2023 A las 10 horas Con la finalidad De tratar El siguiente orden del día Uno Constitución Del órgano legislativo De conformidad Lo establecido En el artículo 317 Del código orgánico De organización Territorial Autonomía Y descentralización Dos Designación De consejeros Y consejeras Que integran La comisión De mesa Conforme a los artículos 14 y 42 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo De centralizado Provincial De santo domingo De los sáchilas Tres Designación De secretario O secretaria General Del consejo Provincial De santo domingo De los sáchilas De acuerdo A lo señalado En el artículo 43 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo De centralizado Provincial De santo domingo De los sáchilas Y cuatro Designación De los representantes De los presidentes De los gas Parroquiales Que integran El consejo De planificación Provincial Conforme El artículo 11 De la ordenanza Sustitutiva A la ordenanza De creación Y funcionamiento Del sistema Provincial De participación Ciudadana De santo domingo De los sáchilas Santo domingo 2 de junio Del 2023 Hasta aquí La convocatoria Señora Profecta Muchísimas gracias Por favor Vamos directamente Al primer punto De lectura Inmediatamente Se procede A dar lectura Al primer punto Del orden del día Uno Constitución Del órgano Legislativo De conformidad A lo establecido En el artículo 317 Del código Orgánico De organización Territorial Autonomía Y descentralización Señora Prefecta Por favor De lectura Al artículo 317 Del código Orgánico De organización Territorial Artículo 317 Sesión Inaugural Los integrantes De los órganos Legislativos De los gobiernos Autónomos Descentralizados Una vez acreditada Su calidad De tales Por el consejo Nacional Electoral Se instalará En sesión Inaugural Convocada Por el ejecutivo Electo Del correspondiente Gobierno Autónomo En la sede Respectiva De acuerdo A la ley Que regula Los procesos Electorales De existir Quorum Declarará Constituido El órgano Legislativo Muchísimas Gracias Muy bien Compañeros Consejeros De la Cámara Provincial Por favor Vamos a ponernos De pie Tengan la bondad Para proceder Con la toma Del juramento A nuestros Consejeros Provinciales Prometen Ustedes Respetar La constitución De la República Del Ecuador Y el código Orgánico De organización Territorial Autonomía Y descentralización Las demás Leyes Nacionales Y reglamentos Que norman El funcionamiento De la Cámara Legislativa Si así lo hacéis Que la provincia De Santo Domingo De Los Sáchilas Los premie Caso contrario Ella Os demande Quedan Legalmente Posesionados Como consejeros Provinciales Por lo tanto Declaramos Constituido El órgano Legislativo Del gobierno Autónomo Decentralizado Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas Muchas gracias Señorita Secretaria Por favor Dar lectura Al siguiente punto Del orden del día Segundo punto Del orden del día Inmediatamente Se procede A dar lectura Al segundo punto Del orden del día Dos Designación Del consejero O consejera Que integrará La comisión De mesa Conforme Al artículo 14 Y 42 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo Decentralizado Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas Señora Prefecta Señorita Secretaria Sirva Se dar lectura A los artículos 14 Y 42 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo Decentralizado Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas Artículo 14 Integración De la comisión De mesa Esta comisión La integrarán El prefecto O prefecta El viceprefecto O viceprefecta Y una consejera O consejero Provincial Designado Por el consejo Artículo 42 Constitución Del consejo Y elección De dignatarios Constatando el quórum El prefecto O prefecta Declarará Constituido El consejo Provincial Y procederá A elegir Al consejero O consejera Que integrará La comisión De mesa Está en consideración De nuestros compañeros Consejeros Este punto Del orden Del día Tiene la palabra El compañero Renato Zambrano Muy buenos días Con todos Compañera Prefecta Compañero Viceprefecto Compañeros Consejeros Quiero emocionar Al compañero Cristian Hernández Presidente Del GAT Parroquial Luz de América Para que Sea él Quien Conforme Que integre La comisión De mesa Conforme a los artículos 14 y 42 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo De gobierno Autónomo De centralizado Provincial De santo De santo domingo De santo domingo De los sáchilas Hasta aquí Mi moción Compañera Hay una moción Tiene apoyo La moción El compañero Alcalde Wilson Erazo Tiene la palabra Muy buenos días Compañera Prefecta Compañeros Miembros De la cámara De la cámara Saludar Saludar a las autoridades Que nos acompañan En este primer acto Muy importante Para la provincia En especial Al gobernador A la autoridad Anfitriona Al señor director De la judicatura Y todas las autoridades Y en especial A mis compañeros Concejales Agradecerles Por estar aquí Digo muy importante Porque el consejo Provincial De santo domingo De los sáchilas Luego De un proceso De trabajo Incansable De dedicación Por parte de usted Compañera Prefecta Vamos a darle Vientos De un cambio Anclado En los intereses De las grandes Mayorías Del sector rural Que han estado Esperando Que se profundice Este cambio Para recuperar La patria Desde aquí Desde santo domingo De los sáchilas Pero anclados En los hechos No en la teoría Barata Que muchas veces Solo puede darse A conocer En medios Sino en las necesidades De lo que el campesino Necesita De lo que el campesino A gritos Pide que se le ayude En toda la provincia Para no emigrar Y no aumentar Los cinturones De miseria De nuestra querida provincia Somos una provincia Productiva Somos una provincia Con un gran potencial Que tenemos La posibilidad De hacer más Que lo vamos A hacer más Tenga la plena seguridad Compañera prefecta Porque el compromiso De hacer el cambio En el Ecuador Radica El cambio Desde los territorios En los hechos En las obras Que necesita Y que han estado Esperando Por tantos Y tantos años Usted testiga Compañera prefecta Que el sector rural Ha tenido que esperar 30, 35, 40 años Solo para legalizar Su tierra Es una deuda Que la encontramos Usted asumió La responsabilidad Desde el consejo provincial Y desde el gobierno Al cual Tengo el honor De presidir Y hay deudas Que nunca Debían haberse Postergado De pagarlas Hoy Hemos comenzado Esos esfuerzos No es fácil La economía Lo dificulta Porque una obra No se hace con las palabras Pues se hace con el recurso Con el dinero Y por eso digo Que van a soplar Vientos nuevos Donde en esta cámara Provincial Con usted a la cabeza No vamos a permitir Que vengan A trabajar Contratistas Que hagan Lo que les dé la gana Y que trabajen Cuando ellos quieran Las cosas tienen Que comenzar A redireccionarse ¿Por qué? Porque el perjudicado Son los campesinos Hay obras abandonadas Que mi calidad De fiscalizador Y como miembro De esta cámara Provincial Voy a ir hasta Las últimas consecuencias Con todos y cada uno De los miembros De esta cámara Para que se ponga Un pare Al atropello Que ha sufrido El campesino Y los santodomingueños Con tanta buena voluntad Se han cumplido Los procesos No vamos a permitir Que tengan Que tengan Que estar Entrometidos Los comedidos Y los metidos En los gobiernos Autónomos Yo creo Desde mi Lógica De lo que ha pasado En cambiar La historia De Santo Domingo Que había una maldición Todo el mundo Llegaba al municipio Y luego andaban Los Dije Metidos Y comedidos Los familiares Primerito Los que estaban ahí Disque ayudando Entre comillas Esa maldición Le quité Al gobierno Municipal De Santo Domingo Porque tiene que ser Que responda Por sus acciones El que el pueblo Le elige Por eso En nuestra posición De hacer respetar Los más grandes intereses De Santo Domingo Compañeras y compañeros De la Cámara De las 10 Parroquias Que son de esta provincia En lo que corresponde A participación Solo voy a adelantarme Un minuto En lo que es participación Con el gobierno Provincial Ya tenemos un convenio Que lo vamos a poner En marcha Mucho más antes De este grave problema Del fenómeno del niño Y el Del presupuesto Participativo Voy a plantearle En lo que corresponde A mi jurisdicción En los próximos Meses Comprometo Y voy a entregarle Una gallineta A cada Junta parroquial Para que pueda Completarse un equipo Y eso le voy a pedir A mi compañera Alcaldesa de la Concordia Ustedes son Tres parroquias Vamos a poder Entregar las 10 ¿Por qué? Porque nosotros Podemos trabajar Pues Simplemente La primera parte Será la entrada Para los equipos Hay gente Que nos vende A 24 A 36 meses Aplicado En la ley Y por supuesto Con una partida Plurianual Iremos pagando El 2024 El 2025 Pero los equipos Y la maquinaria Necesitamos Hoy Vamos a entregar El equipo Porque con equipos Podemos seguir Solucionando Entonces en ese sentido Yo quiero ratificar Ese compromiso La herramienta Que tenemos que hacer El esfuerzo Que tenemos que unirnos Andrita Y junto a nuestra Prefecta Para comenzar A dar estos vientos De cambio De diferencia Y de que la obra Se haga oportunamente Que no pase Como en este Tramo de la vía KFC Sueño de Bolívar Que el contratista Hace cuando le da la gana Vamos a llegar A las últimas consecuencias Para saber Quien tiene La verdad Para que no se entorpezca El servicio A los santodomingueños Y a los ecuatorianos Y por supuesto En San Jacinto del Búa Y por supuesto En todas las obras Que están a lo largo Y ancho De toda esta Querida provincia Que usted quiere servirla Y aquí tiene una cámara Que con coherencia Y con técnica Vamos a poner orden Y vamos a poner El desarrollo verdadero Para recuperar la patria Desde aquí Desde Santo Domingo Gracias Solo quiero apoyar La moción De Renato Para seguir en la democracia Construyendo La provincia Que merecemos Muchas gracias 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 Compañero Wilson Erazo Nuestro consejero Apoyó la moción Por favor Señorita secretaria Tome votación Ordinaria A esta cámara Legislativa Inmediatamente Señora Prefecta Señores Consejeros Se da inicio A la votación Ordinaria De los miembros De la cámara Legislativa Del consejo Provincial Por favor Señores Consejeros Solicito Que levanten La mano derecha Para proceder Para proceder Con la votación Correspondiente Se proclama Los resultados Señora Perfecta Por unanimidad Señorita secretaria Señora Perfecta Con nueve votos A favor Por unanimidad La cámara Legislativa Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Resuelve Designar Al señor Consejero Cristian Hernández Como miembro De la comisión De mesa Muchísimas gracias Señorita secretaria Felicitaciones Al compañero Consejero Cristian Hernández Por esta Responsable Designación Demos lectura Al siguiente punto Del orden del día Tercer punto Del orden del día Inmediatamente Se procede Dar lectura Al tercer punto Del orden del día Adelante Designación Del secretario Secretaria General Del consejo Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas De acuerdo A lo señalado En el artículo 43 De la ordenanza De organización De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo De centralizado Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Señora Perfecta Por favor Señora Señorita secretaria Sirvese Dar lectura Al artículo 43 De la ordenanza De organización Y funcionamiento Del consejo Del gobierno Autónomo De centralizado Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Artículo 43 En donde Está en consideración De ustedes Este punto Del orden Del día Para su análisis Y resolución Esta terna Señorita secretaria De lectura Por favor Por quienes Están conformadas Señora perfecta La terna Presentada Por usted Está conformada Por los siguientes Por los siguientes Muchas Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Señora perfecta Señor vice Prefecto Compañeros Consejeros Autoridades Presentes En este punto Señora perfecta Quiero Mocionar Revisando Las carpetas Los perfiles De los profesionales Que usted Nos ha presentado Quiero emocionar A la abogada Sonia Ailín Urreña Cepeda Para que sea Posicionada Como la secretaria Del consejo Provincial De acuerdo A los artículos Que competen Gracias Señora perfecta Muchísimas gracias Compañero consejero Hay una moción Presentada Tiene apoyo A la moción Con el apoyo De la compañera Marta Escobar Y Renato Zambrano Por favor Si va a cedar Votación Nominativa Inmediatamente Señora perfecta Señores consejeros Se da inicio A la votación Nominativa A los miembros De la cámara Legislativa Del consejo Provincial Señora Sandra Ocampo A favor Ingeniero Wilson Erazo Argot A favor Ingeniero Patricio Parrales Ingeniera Marta Escobar A favor Señor Juan Bentacur Como proponente A favor Ingeniero Cristian Hernández A favor Señor Renato Rodolfo Zambrano García A favor Señora Secretaria Señor Carlos Danda Eta A favor Abogada 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 A quien A quien solicito A quien solicito Se acerque Con la finalidad De proceder A la toma Del juramento Correspondiente Y posesión Respectivamente Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Por favor Abogada Ailín Ureña Con la mano Derecha Por favor Promete Promete usted Actuar Con transparencia Con honradez Con dedicación A los principios Éticos Y morales Respetando Y haciendo Respetar La constitución De la república Del ecuador El código Orgánico De organización Territorial Autonomía Y descentralización Reglamentos Disposiciones Leyes Nacionales Ordenanzas Provinciales Y resoluciones Del gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas En el desempeño De su función Si prometo Si así lo hace Que la provincia De Santo Domingo De Los Sáchilas Os premie Su accionar Caso contrario Ella os demande Queda legalmente Posesionada Como secretaria General Del consejo Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas Puede tomar Posesión Inmediata Agradecemos La gentileza A nuestra secretaria Ad hoc Abogada Yasmín López Señorita Secretaria General Proceda Proceda Con la lectura Del siguiente Punto Del orden Del día Por favor Inmediatamente Señora Prefecta Se procederá A dar lectura Al cuarto Punto Del orden Del día Designación Del representante De los presidentes De los GAT Parroquiales Que integrará El consejo De planificación Provincial Conforme Al artículo 11 De la ordenanza Sustitutiva A la ordenanza De creación Y funcionamiento Del sistema Provincial De participación Ciudadana De Santo Domingo De Los Sáchilas Hasta aquí El cuarto punto Señora Prefecta Sírvase a dar lectura Por favor Señorita Secretaria Al artículo 11 De la ordenanza Sustitutiva A la ordenanza De creación Y funcionamiento Del sistema Provincial De participación Ciudadana De Santo Domingo De Los Sáchilas Inmediatamente Inmediatamente Señora Prefecta Artículo 11 El consejo De planificación Provincial Estará Integrado Por el Prefecto O la Prefecta Del GAT Provincial Un representante De los presidentes De los GAT Parroquiales Que será elegido Por el consejo Legislativo De entre los presidentes Que forman Parte del Legislativo Del GAT Provincial La directora O director De la dirección De planificación Del GAT Provincial Tres funcionarios Del GAT Provincial Designados Por la máxima Autoridad Tres representantes Delegados De la asamblea Del sistema Provincial De participación Y un representante De los alcaldes De los cantones De la provincia Hasta aquí Señora Prefecta El artículo Muchísimas Gracias Señorita Secretaria Por favor También es Importante Que Conozcamos De qué manera Funciona El órgano Legislativo Por ello Hacemos Brindar lectura A los artículos Siguientes Aquí se encuentra Ya en consideración De nuestros Compañeros De la Cámara Legislativa A este punto Del orden Del día Tiene la palabra La compañera Marta Escobar Consejera Muy buenos días Estimadas autoridades En este punto Sugiero al compañero Juan Betancur Presidente Inmediatamente Inmediatamente Señora Prefecta Señores Consejeros Se dará inicio A la votación Ordinaria Por favor Solicito Levantar Su mano Derecha Para proceder Con la Respectiva Votación Señora Prefecta Por unanimidad De los presentes La Cámara Legislativa Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Resuelve Designar Al consejero Juan Betancur Como representante De los presidentes De Los GAT Parroquiales Ante el Consejo De Planificación Provincial Muchísimas gracias Señorita Secretaria Felicitamos Al compañero Representante De El Consejo De Planificación Y es importante Que se dé lectura Al artículo 11 En donde nos indica Por quienes Estará integrado El Consejo De Planificación Provincial Por favor Inmediatamente Señora Prefecta Artículo 11 El Consejo De Planificación Provincial Estará integrado El prefecto O la prefecta Del GAT Provincial Un representante De los presidentes De los GAT Parroquiales Que será elegido Por el Consejo Legislativo Entre los presidentes Que forman parte Del Legislativo Del GAT Provincial La directora O director De la dirección De Planificación Del GAT Provincial Tres funcionarios Del GAT Provincial Designados Por la máxima Autoridad Tres representantes Delegados De la Asamblea Del Sistema Provincial De Participación Y un representante De los alcaldes En el orden Del día Agradecemos La presencia De nuestros invitados Especiales A esta sesión Inaugural A nuestros consejeros Provinciales Damos por clausurada La sesión Inaugural En esta mañana Por disposición De la señora Prefecta Siendo las 11 horas Con 7 de la mañana Se declara clausurada La presente sesión Inaugural Muchísimas Muchísimas gracias A los presentes Y a nuestros consejeros Provinciales Muy gentil Secretaria Muy gentil Señora Prefecta Previo El cierre De esta Entidad Hay instituciones De esta actividad Perdón Hay instituciones Que se han hecho presentes Con reconocimientos A instituciones Personajes Y personalidades Que están comprometidos Con la política De nuestra provincia Es así El alcalde Del Cantón Santo Domingo Ingeniero Wilson Erazorgoti Tiene a bien Hacer la entrega De un reconocimiento Con el siguiente texto La alcaldía Del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Santo Domingo Considerando Que el gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Llevará a cabo El acto De inauguración De la Cámara Legislativa Del Consejo Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Que es importante Resaltar Y reconocer El trabajo De sus autoridades E integrantes De la Cámara Legislativa Del Consejo Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas En beneficio Del desarrollo De esta importante Tierra productiva En ejercicio De sus atribuciones Acuerda Felicitar A la abogada Joana Núñez García Magíster En su calidad De prefecta De Santo Domingo De Los Áchilas Así Como las autoridades Que conforman La Cámara Legislativa Del Consejo Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Entregar El presente Acuerdo De felicitación A las autoridades En la sesión En la sesión Inagural De la Cámara Legislativa Del Consejo Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Dado y firmado En la alcaldía De Santo Domingo A los cinco días Del mes de junio Del 2023 Ingeniero Abogado Wilson Erazo Argoti Alcalde Del Cantón Del Cantón Santo Domingo Señor Alcalde Hace la entrega A la abogada Joana Núñez Prefecta De Santo Domingo De Los Áchilas Perfecto Interviene a continuación La señorita Sandra Ocampo Alcaldesa Del Cantón La Concordia Querida Provincia De Santo Domingo De Los Áchilas Queridas autoridades Presentes Queridos Amigos Prensa En general Queridos Compañeros Consejeros Señora Prefecta Viceprefecta Querido Apreciado Alcalde Wilson Erazo Para mí Es un privilegio Un honor Estar aquí Entre la presentación De nuestro Cantón Junto a nuestros Presidentes Parroquiales La Villegas Monterrey Y Plan Piloto Decirles Querida provincia Que hace años atrás Hubo una lucha Tremenda Por pertenecer A la provincia Sáchila Que hubo hasta Creo que Momentos En que el primer Alcalde Walter Ocampo Fue amenazado De muerte Por esa lucha De que los pueblos Se pronuncien Lo que ellos En una manera Interna De amor Pertenecieran Al lugar Que quisieran Ser acogidos Decirles Que como Alcaldesa La Concordia Le pedimos A esta provincia Que hagan sentir Al Cantón La Concordia Como parte De su provincia Somos Igual Un Cantón Más pequeño Pero que En representación De lucha De entrega Siempre Siempre vamos A estar Al lado De ustedes Nunca vamos A dejar De defender Los derechos De nuestras Parroquias Que como Decía aquí El compañero Viceprefecto Debemos Trabajar En unidad En hermandad No significa Que mientras Más Población O territorio Tengamos Nos puedan Dejar a un lado Es por eso Que hago un llamado Para que estén Atentos Que La Concordia Es un cantón El segundo Cantón De esta provincia Y que necesita Del apoyo Indiscutiblemente De todos Los compañeros Que están aquí Para que el campo También sea atendido De una manera Emergente Como todo En el país Está sucediendo La Concordia Les pide A cada uno De los consejeros Que están aquí A cada uno De las autoridades Que nos hagan Sentir parte De esta provincia Muchísimas gracias Muy gentil Gracias Alcaldesa Hay más Reconocimientos Por parte De El Instituto Superior Público Sáchila El Instituto Superior Tecnológico Sáchila Considerando Que Ser funcionario Público Es una alta Aspiración De las personas Con vocación De servicio Que dirigir Los destinos De Santo Domingo De los Sáchila Se requiere Una serie De capacidades Y virtudes Específicas El esfuerzo Entregado Para beneficiar A miles De ciudadanos Que hacen De esta tierra Un lugar Próspero Y privilegiado Lo que lleva Alcanzar El voto Popular Para tan alto Cargo Demuestra La calidad Humana Y la capacidad De liderazgo En ejercicio De sus facultades Legales Acuerda Primero Expresar En nombre De la comunidad Académica Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas Segundo Difundir El presente Acuerdo A través De los diferentes Canales Comunicacionales De la institución Dado y firmado En el rectorado Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas A los cinco días Del mes de junio Del dos mil Veintitrés Firma El PHD Gabriel Estuardo Ceballos Rector Del Instituto Superior Y hace la entrega A nuestra Perfecta La abogada Joana Núñez García Muy gentil Muchas gracias Con el mismo Considerando El Instituto Superior Tecnológico Sáchila Primero Expresa En nombre De la comunidad Académica Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas El saludo De reconocimiento Y la felicitación Más efusiva Al patente Y patente Al ingeniero Wilson Erazo Argoti Alcalde Relecto Del Cantón Santo Domingo Y como segundo Acuerdo Difundir El presente Acuerdo A través De los medios Y diferentes Canales Comunicacionales De la institución Dado y firmado En el rectorado Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas A los 5 días El mes De julio Del 2023 Hace la entrega Una vez más El PHD Estuardo Ceballos Rector Del Instituto Del Ingeniero Wilson Erazo Argoti Alcalde Del Cantón De igual De tal forma Con el mismo Considerando Y el acuerdo En particular Dice primero Expresar en nombre De la comunidad Académica Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas El saludo De reconocimiento Y felicitación Más efusivos Y patente A la ingeniera Sandra Ocampo Eraza Alcaldesa Del Cantón La Concordia Difundir El presente Acuerdo A través De los diferentes Canales Comunicacionales De la institución Dado y firmado En el rectorado Del Instituto Superior Tecnológico Sáchila De Santo Domingo De los Sáchilas A los 5 días Del mes de junio Del 2023 PHD Gabriel Estuardo Ceballos Rector De el instituto Para facilitar Por favor La toma Fotográfica Los invito A la parte Frontal Un reconocimiento Merecido Por parte De El Instituto Sáchila Que precisamente Es plasmado Y difundido Gracias A nuestros Colegas Los representantes De cada uno De los medios De comunicación Que nos acompañan Esta mañana Y que hacen público A nivel De la provincia Y la región Este acto De igual manera El Instituto Tecnológico Superior Sáchil Otorga El presente Reconocimiento Al señor Carlos Landaeta Pino Viceprefecto De Santo Domingo De los Sáchilas Como distinción Por haber alcanzado Esta representación Democrática Y por ser Uno de los miembros Del Consejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Santo Domingo De los Sáchilas De igual forma Con reconocimiento Al señor Cristian Hernández Saltos Presidente Del Gobierno Parroquial De Luz de América Como distinción Por haber alcanzado Esta representación Democrática Y por ser Uno de los miembros Del Consejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Santo Domingo De los Sáchilas De igual forma Con el mismo texto Un reconocimiento Para el señor Oscar Gaibor Presidente Del Gobierno Parroquial De La Villegas También reconocimiento Al señor Juan Betancur Troya Presidente Del Gobierno Parroquial De Ayuriquín La Tierra Dulce De la Provincia Y Ecuador De igual manera Con el texto Antes mencionado A la licenciada Marta Escobar Carbonelli Presidenta Del Gobierno Parroquial De Plan De Plan Piloto De igual manera A el licenciado Olgere García Bueno Presidente Del Gobierno Parroquial De Monterrey De Monterrey La Capital Mundial De La Fibra De Abacá De igual manera A la ingeniera Paola Pucco Olivo Presidenta De El Gobierno Parroquial De Santa María Del Toachi Con el mismo texto El PHD Gabriel Estuardo Ceballos Hace la entrega Del reconocimiento Al Magister Jaime Patricio Paredes Presidente De El Gobierno Parroquial De Valle Hermoso También Hace la entrega Al Presidente Del Gobierno Parroquial De San Jacinto Del Búa Señor Renato Zambrano García Y a su debido Tiempo Y por su ausencia Debido a motivos De fuerza mayor Será la entrega De las Consejeras Provinciales Y Presidentas De El Gobierno Parroquial Del Esfuerzo Ingeniera Amada Rivera Macas Y también A la Magister Lady Zedeño Moreira Presidenta Del Gobierno Parroquial De Puerto Limón Antes de cerrar De forma Protogolaria Y a este acto Tengo a bien Invitarlos A ponernos De pie Para entonar Las Sagradas Notas Del Himno A la Provincia Santo Domingo De Los Áchiles Salve tierra De Cósmicos De Cósmicos Pueblos Corazón De la Patria Profunda O provincia De Santo Bonito De Los Áchiles De Amores Y Paz De Los Áchiles De Amores Y Paz Tierra Es el San Titánico Gril En el campo La Ciencia Y las Artes Esperanza Que van a comparte Y que siempre Nos vuelve Hasta aquí Y que siempre Nos vuelve Hasta aquí En ti En ti Flaco Es al hombre Distinto En ti Somos Es firme Invencible Recio El paso Nuestra arma Es sensible Y en las manos Blamean La luz Recio El paso Nuestra arma Es sensible Y en las manos Blamean La luz Salve Tierra De Cósmicos Pueblos Corazón De la Patria Profunda Con provincia De Santo Bonito De Los Ángel De Amores Y Paz De Los Ángel De Amores Y Paz De Amores 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 Gracias.